Saludos cordiales, bendiciones. En el presente video les voy a enseñar algunas actividades para desarrollar el equilibrio, la fuerza y la coordinación en la lección de educación física. Vamos a necesitar dos elementos. Primero, una bolita de tenis o una bolita hecha de calcetines o de medias. También puede ser otro tipo de bolita siempre y cuando la puedan manejar con una sola mano y que sea suave. No puede ser un objeto contundente para evitar cualquier tipo de accidente que nos podamos hacer daño. El segundo elemento que vamos a necesitar son cuatro rollos de papel higiénico, preferiblemente que esté nuevo para que no se desarme en el transcurso de las actividades. Espero les sea de mucho provecho, espero les guste mucho. Son ocho retos de habilidad, de coordinación y de fuerza que hemos desarrollado en diferentes niveles de habilidad para que ustedes puedan retarse a sí mismos y compartirlo en familia. Bendiciones. Reto número uno, equilibrio. Sentarse y levantarse con el papel higiénico en la cabeza. Nivel uno, una repetición. Nivel dos, tres repeticiones. Nivel tres, cinco repeticiones. Realizarlo sin que se caiga el papel. Si quiero estar en nivel tres, entonces si se cae el papel tengo que empezar desde el principio. Reto número dos, equilibrio activo. Con el papel en la cabeza vamos a intentar hacer flexiones. Nivel uno, una flexión. Nivel dos, tres flexiones. Nivel tres, cinco repeticiones. Nivel tres, cinco repeticiones. Cinco flexiones. Si aún así el nivel no es suficiente, pueden hacer las flexiones con elevación de pies. Buscamos una silla y colocamos los pies encima de la silla. Todo esto sin que el papel higiénico se nos caiga a la cabeza. Reto número tres, cangrejos. En este ejercicio tenemos que mantener el papel higiénico equilibrado en nuestro abdomen mientras realizamos el ejercicio de cangrejos. Para nivel uno son cinco repeticiones. Nivel dos, diez repeticiones. Nivel tres, quince repeticiones. Si el ejercicio resulta muy sencillo, podemos hacer una torre de dos rollos de papel en el abdomen y tratar de equilibrarlos realizando la secuencia. Ejercicio número cuatro. Desarmar y armar la torre de papel higiénico con plancha horizontal. Dos. Gracias. Para el nivel 1, 3 veces, para el nivel 2, 6 veces, para el nivel 3, 10 veces. Igualmente, si el ejercicio resulta muy sencillo, podemos hacerlo con elevación de pies, igual que el de flexiones. Reto número 5. Armar y desarmar la torre con los pies. En este ejercicio vamos a trabajar el core o el abdomen y para el nivel 1 es una repetición, para el nivel 2 son 3 repeticiones y para el nivel 3 son 6 repeticiones. Si el ejercicio resulta muy sencillo, inténtenlo sin poner las manos en el suelo para que sea un reto mayor a nivel abdominal. Gracias. 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 El sexto reto es de coordinación. La idea es pasarse tanto el papel como la bolita de mano a mano, la bolita la lanzo hacia arriba y el papel lo paso a la mano contraria. Sería así. Para el nivel 1 son 15 repeticiones, para el nivel 2 son 30 repeticiones y para el nivel 3 son 50 repeticiones seguidas, sin que se caiga ni la bolita ni el papel. El séptimo reto es también de coordinación. Necesitamos la bolita y el papel higiénico. La idea es lanzar la bolita hacia arriba y atraparla con la mano contraria, mientras que el papel higiénico lo pasamos por detrás de nuestra espalda. Entonces sería más o menos así. Para el primer nivel son 15 repeticiones seguidas, para el segundo nivel son 30 repeticiones seguidas y el tercer nivel son 50 repeticiones seguidas, sin que se nos caiga ni el papel ni la bolita. El octavo y último reto es también de coordinación, implica la bolita y el papel higiénico. Lanzamos la bolita para arriba y la atrapamos con la mano contraria, mientras que el papel lo vamos a pasar por debajo de nuestras piernas, haciendo una flexión para facilitar el movimiento de pasarlo por debajo de las piernas. Sería así. El nivel 1 tiene 15 repeticiones seguidas, el nivel 2 sería 30 repeticiones seguidas y el nivel 3 sería 50 repeticiones seguidas. Espero les haya gustado esta actividad y nos vemos en el próximo video para las lecciones de educación física. Gracias. 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 Gracias.